Estamos al aire Ahí me están informando señores, vivo directo desde las cabinas de Doral Voice Radio Peroche en el micrófono dándole a ustedes la bienvenida A nuestro nuevo capítulo de Cero Silencio Aquí junto con todo estimadísimo director Juan Carlos Equibel Y nuestro afamadísimo George Reyes Asesor político financiero Wow, hay como que demasiada lujo aquí hoy No, se lo dice Japerosch Se lo dice Japerosch Y ahora me la ponen la pepa del ojo Dale, dale que va La siente bien Oye, parece que yo soy al Ciami Al Ciami Hoy tengo problema de pronunciación El Salami El Salami Eso fue un momento En el cuarto oscuro En el cuarto oscuro En el cuarto oscuro En el cuarto oscuro Señores, bienvenidos a otro programazo de Cero Silencio Este lo hemos llamado Suavecito Póngase serio Póngase serio Este, con los presidentes No se metan Ok, bueno Me puse triste Porque entonces uno no se puede meter con Biden Pero estamos hablando a alto nivel legal Ok, no de lo que uno quiera decir Porque para eso hay una primera enmienda Y justamente está prendido el chicharrón Entre Trump El juez Que le pusieron ley mordaza Y le dijeron Es un gagging order Donde supuestamente Todo el mundo puede hablar mal de Trump El jurado puede expresarse Los abogados pueden debatir El juez puede decir lo que quiera Todo el mundo comenta Menos Trump No se puede No puede hablar Entonces No puede hablar del caso Ajá Entonces Trump ¿De qué puede hablar? Lo que pues sí puede hablar Es que está arriba en las encuestas Y el hombre va Como un cohete Mientras el otro señor Que es el título de nuestro programa Pues cae No por una escalera directamente Sino en las encuestas Tuvieron que admitir Que es el peor presidente En popularidad En los últimos 70 años Pero espérate Lo están diciendo hasta los propios demócratas No, no, sí CNN y todo Y la camale La camala salió Con Biden al lado Que están preocupados Que entonces Ahora ¿Qué está pasando? Ahora está de moda Que por favor señores Pónganse las pilas Esto no es una elección cualquiera ¿Ah no? Y esto es una elección de qué? No, esto es especial Porque este hombre Viene con todo el interés De ser un dictador Y esto va en contra de la democracia Tenemos que salvar la democracia Eso me suele Me huele a mí A régimen De la revolución Para el pueblo Defenderemos la revolución Hasta la muerte Pero hay que defender Una democracia ¿Cuál democracia? Si le están callando A un opositor Si hasta el mismo opositor O el mismo contrincante O el mismo candidato Que va para la presidencia Que es RFK ¿Ok? Que es el Robert Kennedy Jr. Se tuvo que ir a independiente Porque no lo dejan correr No quieren debatir Y no le dan el espacio Entonces dime tú ¿Cuál es la diferencia Entre lo que hay aquí Y lo que hay en Diosdato? Diosdato 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 Señores Con toda la seriedad Esto se pone bueno Pique se extiende Y no pierdan la sintonía Porque después vendrá el gocho Con lo suyo A todas estas Les quiero hacer notar una cosa Cuando uno lleva el pulso de Venezuela El pulso se toma en la calle Eso no se toma dentro de los clubes Eso a veces sí se puede tomar Hasta en los bares Pero la calle Es la que lleva El latido del corazón Del venezolano Está en la calle Pero siempre ha estado en la calle Bueno es que siempre en la calle Pero es que algunos políticos No lo han entendido Y ellos creen que hacer Campañas a largo distancia O en una tarima Sin tocar a nadie Y de verdad Corresponder con el pueblo Ellos creen que de esa manera Están hablando Y eso es vieja data Hay que estar en la calle Hay que abrazar a la gente Hay que sentir esa energía Y eso es a favor De María Corina Una cosa es Que estés en la calle El pueblo te quiera Y otra cosa es Que el pueblo te odie Y no puedas salir para la calle Bueno es perfecto Me parece excelente Lo que dijiste Tú viste que eso se generó Hasta en Cuba Cuando fue la última vez Que vieron un evento Del Castro En un balcón O en una plaza Hablando de hierba Hablando de revolución Y hablando de patria o muerte Exactamente Tienen años Que no cruzan la calle Antes se iban a pie Con sus escoltas Y se dejaban ver Ahora ya no Ahora ya no Señores Campana Nada más y nada menos Que tengo al Gocho En línea Gocho ¿Cómo está usted? Pase a usted Hable ¿Cómo está Don Juan? Saludos a Don Alberto Y saludos A Don Jorge ¿Cómo les ha ido? Muy bien Buenas tardes Gocho Bienvenido Gocho Lo quiero recibir Con una noticia Son uno de los programas Más vistos Usted se puede imaginar ¿Dónde? En el 23 de enero Hay fiesta En el 23 Bueno si hay fiesta Voy a poner un comercial Aquí importante A ver El día de hoy Miren quien La calle Que pusieron aquí A nombre de quien De Antonio En la ciudad Honor que hacemos En compartir esta mesa Señor director Tremenda calle Y tremenda zona Está muy bueno Antonio de Esquivel La 27 con la 7 La 25 La 45 con la 7 Ah ok Que bueno Ya lo vamos a decir Ahí estaba la elegancia Bueno ya lo tiró aquí El señor Había que hacerlo al principio Pero Gocho Perdóneme Le quería decir Mientras tanto De vuelta al 23 de enero Que yo creo Que esa gente Si lleva un pulso Esa gente Si significa Tenemos Atamaica Este es una De la directora Del movimiento Ayer el 23 de enero Que han puesto Una pantalla Para poder haber Cero silencio Señores Lo martes y los jueves Dice Nos gusta Pero Gocho La razón por la cual También lo estaba mencionando Aparte honores A la gente del 23 de enero Que andan preguntando Si me quito los lentes Yo cuando veo luz Al final del túnel La que me gusta Ese tipo de luz La que está al final del túnel Si me quito los lentes Ah te lo vas a quitar Al final del programa No vale Esta es la luz Que yo no soporto Pero Gocho Están todo el mundo Diciéndome Me encanta la pelea Que tiene Peroch Con el Gocho Y hoy quisiera Que el Gocho Porque vi una de las cosas Del Gocho Que vi una florecita Por ahí Usted me dice Si me equivoqué Para con María Corina Venga adelante A ver Yo no tengo Una pelea Per se Yo estoy Absolutamente Claro Que la líder Del país Es la señora Machado Así mismo Y además Que la señora Le levantó la mano Al señor González Y pareciera Que es el candidato Escogido Y Todo el cuento Escrito En la prensa Venezolana Dice Que este señor Pudiese superar El 60% De la aceptación Del electorado Venezolano Bueno Todo eso Está escrito En el papel Pero nosotros Que somos venezolanos Sabemos que el papel Aguanta de todo Uno Dos Nosotros hemos tenido Oportunidades Por ejemplo Como en el 2006 Cuando le apostamos Al filósofo El Zulia Llenamos Con cientos De miles De personas Eventos En todo el país Y al final Nos guisaron Después tuvimos Al Busaca Este Al Al bobo Que le recibió Los cobrejos De brech Dos veces Lo hicimos Candidatos Dos veces Lo hicimos Presidentes Y dos veces Se lo guisaron Ok Al día de hoy Yo no tengo Duda En absoluto Que un candidato Unitario Que presente Los que nos Oponemos En Venezuela Pueda barrer A este infeliz Colombiano Que es la rata Del bigotón Eso yo no lo tengo En una Eso no Yo no tengo Duda De eso Hoy El problema Es Que al día De hoy Sigue siendo El mismo Sistema Perverso Electoral Venezolano Por el cual Nos han robado Nosotros Desde el Referéndum Revocatorio Aquel del 28 El 28 En adelante Todos los eventos Electorales Nos han guisado Con ese sistema Pero no solo eso Sino que estos Sarnosos No se dieron Abasto Y se robaron Las elecciones En Filipinas Para poner a ganar Al grupo político Que era amigo De los carteles De narcos Amigos Del conde Del furrial Pero no se dieron Están robando Están robando elecciones Los arrosos Chavistas Y por último Entonces Intentaron Robar a Milley En la primera Vuelta Que se lo robaron Lo que pasa es que En la segunda La jugada Tenía una diferencia Brutal Primero Y segundo Que por la razón De que el acta Es manual La señora La señora Bullrich Picada de culebra Porque la habían guisado Con Macri Logró Junto con Milley Parar Esa estafa Tanto es así Que un Sinvergüenza Como masa Reconoce el triunfo Dos horas Antes De dar el resultado Oficial Porque el resultado Ya lo tenían Lo que pasa Es que los tipos Dijeron La pija El burro El negro Aunque el burro Sea alemán Y se pararon A mi la Bullrich Personalmente Me lo dijo La personalmente Una vez Me lo dijo Me dijo Nosotros somos Muy fuerte En fiscalización Manual Y efectivamente Después me recordé En la segunda vuelta Dijo Ella la había avisado Es que llevas a la Bullrich Para ver eso Pero para terminar El punto Entonces El problema mío No es ni el señor González Ni la señora Machado El problema mío Es Que no han cambiado Ni una idiota De todo El sistema Electoral Y aún peor Hay cosas Más nefastas Al día de hoy Por ejemplo Le cambiaron El nombre A todas las escuelas Dejó Ajustaron a la gente Al cambiar El nombre De las escuelas A usted Lo pueden poner A votar En otro lado Porque ¿Qué pasa? Yo voto Históricamente En la escuela Técnica industrial Después se llama La escuela Técnica Aléazar López Contreras ¿Pero qué pasa? Si le cambian El nombre Y le ponen El nombre Por ejemplo De El bachiller Rodríguez El papá De los sarnosos Estos Y de repente Hay otra escuela Que se llama El bachiller Rodríguez Que está en la grita Y a mí me ponen A votar A votar En la escuela Del bachiller Rodríguez Y resulta Que yo el día Que voy a votar Me toca votar En la grita Que son dos horas De carretera No tengo gasolina Hay dos mil Alcabalas Que la diña ¿Entiendes? Entonces Todo ese tipo De cosas Están sucediendo Y yo aspiro Que los 600k Que está montando La señora Machado Estén montados En ese trabajo Exactamente Insisto Yo no tengo duda Del señor González Ni de la señora Machado El problema Es que yo no los veo Con una postura Robusta Para poder enfrentar Lo que significa El monstruo De mil cabezas Que es el sistema Electoral venezolano Claro Hasta los muertos Ese es uno Ese es uno Ese es uno De los puntos Y después hay otros puntos A tocar Le copio Bueno Entonces Permítame entrar aquí Porque yo quiero aclarar A la gente Esa pelea que yo tengo Con el Gocho Nunca existe Primero de todo Nosotros aquí No nos peleamos Nosotros debatimos Y no hay nada mejor Que un debate sano Correcto Y educado El Gocho Siempre lo habrá Primero Porque antes de debatir Yo con una eminencia Como es el Gocho No te conviene Atención Atención No duermo la noche antes Y no hay nada Él tiene su opinión Y ahí es donde yo pongo la mía Y rápidamente Para aclararlo Y dejar esto en claro Yo nunca he dicho Y nunca diré Que la elección Es ganable En una dictadura No pueden haber elecciones Y una gente Que se paga Y se da el vuelto solo Y tienen el control Completo de todo Es imposible ganar Salga sapo Salga rana Pero la rana Va a salir por un lado Que es la opción Y es el plan B Cuando la gente me dice Ajá Entonces no ganamos ¿Cuál es el plan B? El sapo Bueno Tiene que salir ¿Qué cosa? Y ahí es donde Entra el señor diplomático El señor El mundo Que la gente Por más que me lo quiera Presentar como inmundo No le veo La vuelta de inmundo Escúchense La reunión De Diego Arria Diego Arria Lo dijo muy claro Y me van a perdonar Diego Arria Internacionalmente Es un hombre Respetado Exacto Y yo me di cuenta Una de las razones Como me di cuenta Que Guaidó Era un farsante En una entrevista Con el mismo Arria Que dijo Yo conocí a Guaidó Por casualidad En los pasillos de la ONU Me crucé con el sin cita Me dio la mano Y siguió caminando Desde ese día Más nunca Le hicieron una llamada A Diego Arria Y tú me vas a decir Que tú eres un hombre Que te están apoyando 50 países Internacionalmente Tú eres el presidente Interino de Venezuela Y tú no tienes relación Con Diego Arria Que es un hombre Internacional Un hombre Con la opción Arria Que la desarrolló En la ONU Del lado de la ONU Que funciona Porque también Yo dices Bueno la ONU Es lo que es Bueno pero se hace Lo que puede Y Diego Arria Si conoce Al doctor El Mundo Y el doctor El Mundo Es un diplomático Que no corta No corta No destruye puente Y no quema barco Porque eso Se llama diplomacia Yo me preocupé Cuando la doctora Lloris Ok Que dijo Señora Y usted Hablaría con Maduro Ah yo no sé Si quiero hablar Con ese señor No Que le preguntaron Al Mundo Enseguida Usted hablaría con Maduro Inmediatamente Miró el micro Digo Porque no Es que eso Lo que hay que hacer Porque si Maduro Quiere hablar De una salida Ese es el plan B Nosotros si vamos A ganar las elecciones Cuando no las dejen ganar Ese es el punto mío Es una cita Es una excusa Porque la geopolítica mundial Les está jugando en contra Señora No es guachafita Esta gente Son socios De los iraní Esta gente Ya son terroristas Y hablar de terrorismo No es peculado público Y me robó el petróleo Y me agarró el oro Eso es normal Esa es la historia Que están acabando Esto es preocupante Hasta para Por el señor Bide El señor Bide Está preocupado Porque dice Oye esto Me está jugando en contra Está Israel metido Tenemos uno frente Las cosas que están pasando Hoy en día No es más de lo mismo Por eso yo veo Que si les abren la puerta Pudiese haber La intención De irse Y eso es lo que Nos va a hacer ganar Las elecciones Para una transición Que como Como dijo Edu En su artículo Que escribió Edu Martínez Dijo Señores Lo que viene después Para lo que es la transición Es fuerte Porque acuérdense Que si va esto El 28 de julio Acuérdense Que ellos entregan Cuando Como si las elecciones Fueran en diciembre Ok Empezando por ahí Ajá Empezando por ahí La gente no lo dice No lo está viendo La gente no lo dice Imagínense Ah no No hay que hablar con ellos No Ah no Y tu como piensas Hacer una transición En caso de que estén dispuestos Ah no Vamos a hablar con ellos Porque usted lo que está haciendo Es cortando trato Es que a trato Porque no hay plomo Señores El oro en este momento Es más barato que el plomo En Venezuela Porque no hay A propósito Hablando de Edu Martínez Ajá Escribe unos artículos Que son bien aciertos Y los puedes conseguir Casi todos aquí En nuestro portal Aquí lo tuvimos en dos ocasiones Tremendo artículo Escriba Gocho 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 perdóname Pero tenía que aclarar ese lado Porque yo no me voy a pelear Con el Gocho Adelante Gocho Dígame No no Diga usted Bueno Antes de que siga el Gocho Gocho Es importante que la gente También entienda Que el tema que tú estás diciendo Pero ¿Verdad? Con respecto a Edmundo Y a María Corina Y todo lo que está sucediendo En Venezuela Ajá Es que tiene que haber Una estrategia sana Orientada Que el pueblo Se incluya Dentro de su estrategia No nada más En los 600.000K No son los 600K Ni los 600.000 Ni los 6 millones Es todo el pueblo De Venezuela Que tenga el mismo plan En la mesa De ir adelante A sacar La dictadura Porque es una dictadura Esto no es un plan Que alguien montó Por un periodo De 6 meses Un año Viene 24 años Funcionando en Venezuela Y eso es lo que quiere decir El Gocho No engañemos a la gente No no Ya van 2 generaciones En Venezuela No unas 2 generaciones Que han pasado Sí señor Por eso digo Yo la calculaba 25 No 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 2 generaciones Van 2 generaciones y pico Y eso hay que entender Lo que la gente lo entienda O sea yo tengo 6 generaciones Lleva 6 generaciones Señores lo dijo Aquí en Doral Yo creo que Las generaciones Son 7 años Por lo tanto Este tipo lleva más de 3 Lleva más de 3 Pero más allá de eso Yo creo que Lo que hay que Yo creo que lo que hay Importante Definido Es que en Venezuela Lo primero que tenemos Que quitarnos Es ese argumento Del pueblo encima Porque el pueblo Es un argumento Comunista Que es arriar a la gente Como borregos Yo creo que En Venezuela El problema Es que no hemos Sabido definir Qué son los ciudadanos Qué es Lo que habita Venezuela ¿Por qué? Porque los países Tienen ciudadanos Y tienen habitantes Los habitantes Son individuos Que pueden estar Legalmente En un territorio O ilegalmente Vivir Trabajar Y pagar impuestos Y pasarla bien O mal Pero los ciudadanos Son aquellos Individuos Que de acuerdo Al estado De derecho Tienen una calificación Que son las personas Que pueden Elegir Pero pueden ser Electos Y lamentablemente En Venezuela Han querido Revolver Habitantes Concibadanos Para decir Pueblo Y por eso Nos lo tienen Metido Y nos lo tienen Metido Desde que se inventaron Aquella famosa Misión Identidad Donde le dieron Donde le dieron Papeles A más de 8 millones De individuos Que llegaron Al país Unos Que tenían Añales Allá Y no definían Y el Estado No les terminaba De definir Su condición Y querían Ser Venezolanos Y otros Por la Golilla Que sacó El sambo Con aquel Cuento Del cupo Cadivi Donde se Regalaban Anualmente Más De 13 Mil Dólares A 2 15 Eso Hizo Que llegara A Venezuela Una millonada De gente Que nunca Quisieron ser Ciudadanos Que lo que Eran Habitantes O que vinieron Por los Papeles Para recoger Esos Chochecos Pero de una vez Los registraron Y los pusieron A votar Abombaron El red De 9 o 10 Millones De electores A 18 Millones Y ahí nos Clavaron De ahí en adelante Y nos lo metieron Doblado Y al día de hoy Nadie quiere hablar De la diferencia Entre ciudadanos Y habitantes Y ese es uno De los problemas Que tenemos En la argumentación Política Sobre todo De la oposición Porque de los Arnosos A mí no me Interesan Ellos Que se mueran Todos Pero el problema Es que quien Pretende Contrarrestar El discurso Y el accionar De estos Perros No termina De definir Lo que son Los ciudadanos De los habitantes Por ejemplo Ustedes que están Allá en los Estados Unidos Ustedes son Ciudadanos Venezolanos Porque ustedes Califican De acuerdo Al momento En que ustedes Nacieron Y se hicieron Venezolanos Y aunque Vivan afuera No pierden La condición De ciudadanos Pero hay una Cantidad de sujetos Un poco Como Jamel Machete Que llegaron Aquí De Libia De Siria De Irak De Irán Un poco De carajo Que no saben La O por la redonda Que andan Que andan En pantufla Y que cogen A coñazo A su mujer Pero a esos Bichos Les dieron Papeles Y son ciudadanos Plenos Venezolanos Esa vaina No puede ser Porque ese tipo De sujetos Deciden Los destinos De Venezuela Por encima De ustedes Tres Que son ciudadanos Venezolanos Entonces ese tipo De cosas Son las que Yo insisto En criticar Porque a veces Pareciera Que se nos hace Fácil Dejar pasar Esas cosas Así como también Se nos hace Fácil Que en Venezuela En el grupo Opositor Yo no le quito Nada que el señor González Sea un diplomático Pero que al día De hoy No haya partido Una vela Ni siquiera una lanza Pero que no haya Partido una vela Por los presos Políticos Por individuos Que nos salvaron La vida En la marcha Del 11 de abril Por los policías Metropolitanos Que tienen 20 años Presos Con cargos Totalmente Inventados Por una rata Como era la fiscal La bruga Esta La Topacio La Luisa Estela O sea Y que de eso No se diga nada No puede ser No puede ser Que la campaña Sea solamente Candi Candi ¿Me entiendes? No puede ser Que la campaña Esa es todo Chupiwai Miquimao Y todo bonito No vale Venezuela hoy Es un campo De batalla Donde hay una guerra Declarada De las ratas Que dirigen El régimen Contra los ciudadanos Que tratan Todos los días De llegar El punto A Al punto B Y tienen que pasar Por 50 cabalas Que los atraqueen Y de eso No se quiere hablar Y meterse 6 horas Y meterse 6 horas En una cola Adelante Pero Mire Tengo aquí Mire Tengo comunicaciones De Mazinger Z ¿Se acuerda Que lo tuvimos En el programa? Claro que sí ¿Cómo no? Está sonando durísimo En Venezuela Y Gocho Me escribe La elección Del 28 de julio Puede servir Para demostrar A la comunidad Internacional Que la eterianía Tiene el control De todas las instituciones Y los ciudadanos Tienen el derecho De reclamar A la comunidad Internacional Que presione Por las garantías Electorales Y que todos Tenemos que cobrar El triunfo Al final Es una excusa Es una cita Es lo que yo digo yo Es una fiesta Nacional Y la tenemos que jugar Y María Corina ¿Qué va a hacer? Agente secreto Y va a hacer acuerdos Por debajo Nada más Ella tiene que Bueno, ella está enfrentando Ella está enfrentando Y está en la calle Claro Escuchado Escuchado La calle Claro Claro Y oficialmente Yo estoy de acuerdo Solamente con el Gocho En el caso De que María Corina Tiene que salir De las fronteras Para convencer Porque es ella La que tiene el poder Que le otorgó el pueblo Cuando la eligió Candidata única Para convencer A la comunidad Unirracional Afuera internacional Que vigilara Yo siempre dije eso Uno por su seguridad Y segundo porque afuera Puede darle mucho El brazo a torcer A esta gente A través de Mi ley Y toda la comunidad Eso se está haciendo Pero ahora miren Ya el señor del mundo Dijo Ella está en campaña Yo como no Con mucho gusto Y no le quiere quitar El primato a ella O no le quiere apagar La luz Al contrario Pues muy bien Muy bien Pero ella ahora Tiene la campaña Que hacer Ella vuelve al ataque Otra vez Y está jugando En las bases De lo que Arroba base Eso es lo que hay que hacer Que se mueve el régimen Que se mueve el régimen Porque lo que yo le quiero dar Y no sé Ocho Si ustedes me creen Es que Yo lo veo como me dio Yo no digo Están muertos de miedo Vuelvo a repetir Geopolíticamente Y desde las últimas 48 horas Tiene mucho que ver El hecho de que Trump Usted vio lo que pasó Con el dictamen De la Corte Suprema Con las presidencias No se metan Bueno Eso podrá beneficiar En un futuro Hasta Biden Pero en este momento Bueno Mire como están Las encuestas ahora Está en caída libre El Biden El peor presidente En cuanto a popularidad No hablemos de manejo Pero en cuanto a popularidad De los últimos 70 años No hablemos de la economía Y esto está pasando Entonces Con un Trump Que tiene pinta De que viene Eso para el régimen Es como diciendo Que hago Me salgo en julio Rapidito Corto trato aquí O que hago Porque eso se le viene encima Y Cuba debe estar preocupada también Porque lo dijo Segundo día que estoy en la oficina Voy a meterlo bajo el microscopio A ver En Cuba Salió un anuncio De que están Sin billetes Se acabaron De la economía La gente que se va De Cuba Se lleva los dólares Porque allá el billete No hay patepollo No hay patepollo No hay nada No hay cash Aquello se está acabando Y por fin Maduro Volvió a mandar otro cargamento De gasolina De petróleo a Cuba Pero eso lo revenden afuera Vuelven otra Esto es lo que te iba Justamente A que la gente Entendiera No llega a Cuba Estos señores Es el trabajo Que ellos siguen haciendo Y lo revenden En el mercado internacional Se quedan Con una facción Pequeña Para que el régimen Mantenga su gasolina En la parte Donde ellos se mueven En Cuba Y no hay más Lo que haces Gocho Permítame Entonces una pregunta Si usted Yo estaba conversando Con Massinger Y Massinger me dijo Déjenle saber A la parte internacional No hay gasoil Y eso Eso no es una noticia Pero si Pero es que está llevando A unos niveles Que no los hay Y los agricultores No tienen como llenar Los tractores Y como poder mover La parte agrícola Se van a quedar sin comida Porque ellos tienen que producir Y no hay Y dice Que se va a hacer A niveles de lo que antes Era CITCO Y todo lo demás Porque es complicado No vale No hay Eso es facilísimo No hay producción Está bien Pero una cosa es primero Llegar a donde tenemos que llegar Ajá Después yo Todas las puertas se abren Y todo el apoyo internacional La inversión extranjera Va a llegar más rápido Sí, vale El agua cayendo Sí, pero Así Pero de aquí al 28 de julio No hay patepollo De aquí al 28 de julio No hay patepollo No hay que engañar a la gente Juan Carlos Hay que decir la verdad Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, dale algo Decida a la gente Imagina tú Si estamos por todos lados Nos saludan desde Australia Maravilloso María, saludos A ti Y a toda tu familia Que nos están viendo Disfruten de Australia Bueno, tú empezaste Este es el programa Diciendo que nos están viendo Desde el 23 de enero Señores Hay fiesta en el 23 Una de las fases Un gran abrazo Venga, Tamaica Duros allí Bueno, mire Yo creo que Hay que Aterrizar En otro argumento Y es que Olvídense Del sueño De que El señor González Gana Y eso Abre las compuertas Eso es una palacia Del tamaño Del monte Ebrex Y le voy a decir Por qué Venezuela es un país Venezuela es un territorio Que dejó de ser País ¿Ok? Donde no haya estado De derecho Y usted Y lo lamento Una cosa es Que logremos Buscar un cambio Con el señor González Pero el señor González Tiene que empezar A decir un poco De verdades Porque lo único Que está claro Al día de hoy Es Que el señor González Lo hizo candidato El Vaticano Ok Y a mí Que me digan Lo contrario Pero además El Vaticano Cada vez que ha escogido Candidatos en Venezuela Se ha equivocado El Vaticano Se empecinó En hacer Al señor Caldera Presidente Uy Y después De que la democracia Le ganó La guerra De guerrillas A los comunistas Este viejo Sinvergüenza Los echó para la calle Sin haber pagado Por sus crímenes Y el Titanic El Titanic Se hundió Porque tenía Cuatro calderas No por el aire Ya va Error del Vaticano Ok Después El mismo Vaticano Impuso A ese sinvergüenza Por segunda vez Y volvió A dejar A los asesinos En la calle Y tuvimos Al zambo De sabaneta De presidente Segundo error Del Vaticano Tercer error Del Vaticano Fue el que designó Al viejo Carmona Y ese viejo Queretino Se hizo pipí En 24 horas No supo manejar La crisis Y eso que tenía El cardenal Verasco al lado Porque una cosa Es creer Que usted maneja Las almas De más de 1500 millones De cristianos Y toda esa vaina Y otra cosa Es manejar Venezuela En medio De ese De ese maremoto Que significa El chavismo Y entonces Ahora el Vaticano Designa al señor González Y yo creo Que si ese señor No empieza a hablar Claro Va a salir Con las patas Tuertas Como todas Las decisiones Del Vaticano Porque el problema Es que el Vaticano Ha decidido en Venezuela Y la gente cree Que las decisiones Son conservadoras De derecha Y resulta que Todas las decisiones Del Vaticano Para Venezuela Han sido decisiones Con la anuencia De los comunistas Y de eso Revise la historia No me crea a mí Búsquelo en Google Y eso es lo que A mí me preocupa El señor González Que no está hablando Claro Y lo que mejor Muestran en su palmarés Es que el tipo Fue embajador De Chávez Hasta el 2002 Y de eso No se ha quitado Esa mancha de encima Ni ha explicado Qué coño Hizo para Chávez En Argentina Casualmente Cuando se montan En el gobierno Las ratas De los Kirchner Entonces Hay una cantidad De nubes Que a mí no me van A venir a tirar Talco en la cara Y decirme Hay sumas Pero no restes No, así no ¿Me entiendes? Yo me cansé De ese borrego Y conmigo Están equivocados Tienen que hablarme Claro De qué es lo Que es importante Para el país Y cómo se va A restablecer El Estado de Derecho Es más En un país Donde hay cinco poderes Que van a tener Cuatro en contra Más los militares En contra Si tú llegas A ganar la presidencia De la república Lo menos que puedes hacer Es plantear Desde hoy Cuántos son los decretos Que le dan El poder ejecutivo Que vas a desmontar Porque el país Está atascado De decretos De la presidencia Onde hay alcabalas Por todos lados Y eso tiene que quitarlo Pero ese tarabajo Tiene que decirlo Desde hoy Hoy Históricamente En Argentina Le aprobaron ¿Qué pasa Le aprobaron Ahora por terminar Hoy le aprobaron En Argentina La ley Al señor Milley Donde trata De abrir La economía ¿Verdad? Pero es que el tipo Traía la tarea Hecha De 35 mil Legislaciones Hay en Argentina Para trancar La economía Pero por lo menos Hicieron la tarea Mi pregunta es ¿Dónde el señor González dijo ¿Cuáles son Los obstáculos Que hay en Venezuela Hoy? No importa Que no los derogues Pero por lo menos Cítelos Esa es Mi queja Ese es Mi reclamo Te copio Bueno pero entonces Perdóneme El candidato El mundo Al final Si llegase Es para Para llamar A una asamblea Constituyente ¿Ok? Para poder Desarmar todo ¿O cómo? No señor No señor Desde el poder Era una pregunta Atención Desde el poder Ejecutivo Desde el poder Ejecutivo Con la constitución De Chávez Hay suficiente Margen legal Para desmontar Esa vaina Porque casualmente El poder ejecutivo Venezolano Con la constitución De Chávez Se hizo Para que el presidente Sea emperador Pero si está dispuesto A mandar Ahora si el señor González Lo que está dispuesto Es a solamente Hacer diplomacia Entonces estamos Rejodidos Pero eso Tiene que decirlo Desde hoy Y si no sabe Quién sabe La tarea Bueno tiene que Buscar un equipo Porque el problema No es la señora Machado Repicando y andando La procesión Que tiene un equipo Que no la tiene Clara Y el señor González Tampoco tiene un equipo Que la tiene Clara Porque lo único Que tiene el señor González De atrás Es el partido Copey Del ejecutivo ¿No les parece Que insistir La campaña De un partido Político Contra otro Y varios partidos No no Aquí estamos hablando Señores Que había pasado Lo que había pasado En Ecuador Y aquí se podía revelar Que le meten Vulgarmente hablando Un pepaso a María Corina En cualquier momento Hasta un loco De la calle Cualquier cosa Porque se le acercaba A la gente Yo creo que la van a cuidar Más de lo normal Bueno ahora sí Ya estamos En otras eventualidades Pero ahora sí Que ya sabemos Que hay una persona Nombrada Porque está registrada Hasta Dios dado Dijo Sí bueno Está ahí escrito Está escrito Y bueno ok Vamos para adelante Ok No lo dijo de esa manera Pero eso es lo que es Y ahora María Corina Tiene que hacer una campaña Pero si antes Iba a quedar ahí Y no se entendía Que iba a pasar Que vaya afuera Y todavía al final Lo debería de hacer Y el pueblo Tiene que entender No es que la está abandonando Si no es cuestión De seguridad Y es cuestión De que afuera La opinión pública Es importantísima Importantísima Señores 6 y 40 de la tarde Nos pasamos un poquito Pero tengo que ir A un corte comercial Ya regresamos Con más de cero silencio Y vámonos un poquito Para arriba ¿Qué es lo que está pasando Aquí con el Catire? Ya regresamos Señor Gocho Hoy multaron al Catire ¿Cómo me le va? Bueno Nada nuevo Más bien Yo creo que Tique de tránsito Yo creo que el hombre Lo que estaba apostando Era que los amparan presos Sí Para acelerarle Su pase directo Para ganar la elección De una vez Sí Pero más allá de eso ¿Qué es lo interesante? Bueno Que mientras La justicia Está pendiente De joder A un Presidente De la República Que además Es el candidato Del partido Que se opone Al partido De gobierno En esa nación Les agarraron El rabo Los comunistas Se disfrazaron Con el Quefir ese Que es el trapito De los palestinos Sacaron la bandera Palestina Y le han Me hago el gorro Y han bajado La bandera americana Para subirla a Palestina En los mástiles De las universidades No Yo veo Esa vaina Aquí en Venezuela Y al que esté Ahí los cojo A coñazo Y si tengo un bata Y le meto un batazo Nadie me baja La bandera de Venezuela Para subir la bandera De una mierda Que no es mi país Entonces Esa vaina Es Porque una cosa Es la libertad De expresión Y otra cosa Es la falta De respeto Al sitio Donde tú estás Cuando tú eres visitante Ese es el primer punto Ahí te demuestra Que los imbéciles De los demócratas Están jugando Creyendo Que se van a recuperar El voto joven Pero resulta Que el voto migrante No le falta el respeto A la nación del norte Yo no veo A ningún migrante Venezolano Y a ningún migrante Mexicano Hispanoamericano Peruano Colombiano Bajando la bandera Americana Para subirla a Palestina Por lo tanto Esos son unos comunistas Redomados De los antifas Esos son las mismas Pecuecas de siempre Pero cada vez Consiguen disfrazarse De algo distinto Y para colmo Ahí están los reales Que pone Soros Y ahí están los reales De todos los chiringuitos Y los tarantines Que dejó montado El pintado de Chicago Que ese carajo Si odia su nación Imagínate tú Y para colmo Gozan de un privilegio De vivir En los Estados Unidos Bajo estudiantes Con una visa especial Ok Que debería El departamento De Homeland Security El departamento De migración Investigarlos A toditos Porque a todos Los han arrestado Salen por Candolas Salen por camiones Y autobuses Desde las universidades Ok Mientras interviene La policía Todas esas gentes Son procesados Y si tú Estás aquí Bajo una visa De turista Una visa De estudiante Y estás gozándote De estudiar La cultura La poca que dan Porque están infiltradas Todas las universidades Hermano A eso hay que estudiarlo Pero eso demuestra Cómo está el gobierno Actual Que ni al tipo Mayorga Lo injuiciaron Si pero eso no es de ayer Eso viene de años Que esta gente Viene No se tiene Claro Pero esta última semana Ha sido un derrape En la universidad De Colombia En la universidad De Harvard En las universidades En Texas En las universidades De California Donde quisieron ir A hacer esa vaina Fue en la universidad De Florida Pero el gobernador Le dijo He's my ass bitch Que a mí no me van A venir a joder El tipo agarró Y le mandó A la policía Y le paró el coco ¿Entiendes? Oiga No dijo eso Pero cerca No con esas palabras Pero ese fue el mensaje Ese fue el mensaje Y lo capturaron Oye Pero es lo que yo diría Pero el tema Es que no es posible La enajenación De la juventud No es posible Que un padre pudiente Pague 350 mil dólares Para que su hijo Estudie en Harvard Y lo que le entreguen Sea una pescueca De comunista Que viola El Estado de Derecho Que viola La primera enmienda Y que desprecia Su nación O sea Ese papá Perdió los cobres Pero además El papá Que paga 400 mil dólares Por un hijo Para dejarlo Adoctrenar De esa forma Es más irresponsable Que el carajito Porque el papá Paga la cuenta Para formar un vago Eso sí es triste Y no sabe su carajito En qué andas Claro Pero todo eso Eso es el resultado De el odio Que sembró El pintado De Chicago Y que este viejo Sinvergüenza Consiguió la gran solución De pagarle Los créditos Educativos A toda esa cuerda De vago Porque hay otra cosa Porque hay otra cosa Que nadie está diciendo Es que Tú vas a Harvard Pagas 400 mil dólares Para graduarte Pero si te gradúas En estudios de género Para tú Pagar la carrera De 400 mil dólares Significa que tú Por los próximos 30 años Tienes que estar pagando Una cuota Como de 2 mil dólares Para poder pagar El crédito de Harvard Pero explícame ¿Quién va a pagarle Un salario A un desocupado Vago Que se graduó En estudios de género? ¿Ah? O sea Y esa vaina Eso se come con qué? Claro Ese tipo repara qué? Bueno Que yo voy a hacer Un estudio De la opresión De los negros Del año 1750 A 1947 Amá ¿Y esa vaina qué? ¿Eso qué produce? Tú produces pan Tú haces hamburguesa Tú reparas carros Tú maneas ¿Qué haces tú con eso? Entonces el problema es Que tienen Más de 1,8 trillones De dólares En deuda Estudiantil De los cuales Más de la mitad Están en puras carreras Pajúas Que lo que generan Es una parranda De pajúos Pero quedan con la deuda ¿Y entonces Qué va a pasar Con esa sociedad? No La solución es Como hizo Gavin Newsom En California Suba El salario mínimo De McDonald's A 20 dólares Y están cerrando Ahora McDonald's No vende hamburguesas Y se lo dieron Claro Es el tipo de locura De lo que significa El estado El estado De bienestar Y el estado De la golilla Eso es lo que está pasando Y el catire De alguna forma Tiene un discurso De Harvard Pues puede ser un perfecto Imbécil Eso no deja de ser Un imbécil Así mismo Yo fui a Miami Day College Bueno Antes de que se revelara Todo este problema Palestino Y todo lo demás Por justamente La geopolítica Que lanzó esto nuevo De los últimos meses Era el asunto De la franelita Trendy De la cara Del Che Guevara Que salían los muchachitos Con la franelita De 85 dólares Diciéndole al papá Con los zapatos de Gucci Y el celular De 2 mil dólares Que él no había entendido nada Y salían de tremenda Universidad Doctrinado Que ese era el héroe Se lo tatuaban En las pantorrillas Es lo peor todavía Y de paso endeudados Así mismo Así mismo Bueno Vamos a hablar Pero no tomamos tiempo En ese sarnoso Asesino Basura Argentino Y más bien Yo creo que hay una nota Importante De los argentinos Al día de hoy No solo Que el señor Miley consiguió Que le aprobaran La ley de cambio económico Sino que La gente dice Bueno Pero es que Ese tipo es un loquito Sí Y por qué no te buscas Cómo se ha comportado La acción De yacimientos Petrolíferos Fiscales De la Argentina Todo el mundo Vio El año pasado Que la Acción Bajó Hasta 9 dólares Porque Creían que Iban a seguir Con los sarnosos De los Kirchner Y eso Venía para abajo Como máquina De escribir A cómo está La acción De YPDF Hoy Está más De 22 dólares ¿Qué significa? Que ha subido Más del 100% En un año Su cotización Bursátil Y después Y después Me van a decir A mí Que Milei No sabe O es que El que compra Acciones De esas Petroleras Pendejo ¿Usted cree El que compra Acciones Petroleras De bolsa? Bueno Entonces Ahí te estoy Demostrando Cómo se pueden Hacer las cosas Bien Y fíjense Qué es lo que hizo El señor Milei Decir la verdad Siempre El tipo Siempre tiró Sobre la mesa Su plan Y eso fue Lo que él Predicó Y esa es Mi crítica En Venezuela Es No Vamos a elegir A este Vamos a salir Del bigotón Y después Le echamos El cuento Pues amiguito Lo lamento Eso así No funciona En el año 24 Ese era un cuento Que podía funcionar En la década Del 70 y 80 Pero hoy Con la inmediatez De la información Si tú no estás Diciendo Cómo va a hacer El juego Y cómo lo vas A cantar Estás perdido Porque ahí tienes A Víctor Orbán Que esta semana Hubo la reunión Del CIPAC En Hungría Y descoció La liga Y básicamente Le digo Les digo a la gente Somos los patriotas Conservadores Los que vamos A salvar Europa Y nuestras naciones Y vamos Contra las ratas Comunistas Y contra las ratas Globalistas Ese nos cantó Claro Y hoy Desde Hungría Usted agarra En su teléfono Y se entera Que dijo Víctor Orbán Traducido al español Entonces Mientras el mundo Se está moviendo En esa dirección A esa velocidad Nosotros tenemos Un candidato Que está diciendo Que va a negociar Bueno me parece bien Que se sienta a negociar Con el bigotón Pero que coño Vas a hacer Donde está la sustancia De tu programa El tuyo O el de la señora Y no me venga Con el cuento Que Venezuela Tierra de Gracia Eso no es un programa Eso es Una lista De esperanza Eso no es programa Hermano Me disculpa Gocho Entonces esa es mi Crítica Sigo Bueno Ahí le hacen Una pregunta Jesús Una pregunta Para el Gocho Jamás Es la causa O una consecuencia Jamás Jamás Pero jamás Con J o con H Jamás No 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 El grupo jamás El grupo Jamás Terrorista Jamás Son unas ratas Y son Una consecuencia Son una consecuencia Del mal manejo De la política Internacional Desde la ONU Para con Los Árabes Que se dicen Ser palestinos Porque resulta Que en Israel Hay ciudadanos Árabes Que son ciudadanos Israelíes Y que votan Y eligen Alcaldes Y concejales Y diputados Árabes Dentro de Israel De manera que Los que se califican De palestinos Que lo que han hecho Es montar un gran chuzo Con la ONU Para ordeñar Platica Porque explícame Cómo hace el señor Ismael Que es el actual Líder de Jamás Para que tenga 5 mil millones De dólares De fortuna Un carajo Que en su vida Vendía un perro caliente Que lo único Que ha hecho Es sembrar hoy Y matar gente Entonces Claro que es la consecuencia De la gran cabronería De la izquierda Y de los socialistas Y del buenismo europeo Y de la cabronería De los demócratas Que le han pagado La cuenta A esa rata Solamente Para hacer Un fastidio Porque oprimen A los árabes Y no resuelven nada Y nunca Le van a ganar Al estado de Israel Escriban Nunca Le van a ganar Por una sencilla razón A los judíos Le mataron 8 millones Y dijeron que más Nunca lo vuelven a matar A propósito A propósito De eso De los judíos Hoy El aniversario De la muerte Bueno Del genocidio Que hizo Hitler Ok Un día como hoy En la historia En 1945 El señor Hitler Y su esposa Se automataron Se asesinaron Y dos días antes Los llamó Para A su gabinete Para decirle Como tal Tuviéramos esa suerte Bueno señores Les voy a contar Me preguntan Por qué estoy tan elegante Les voy a contar Hoy honraron A mi padre Antonio Esquivel Con una calle Una avenida Aquí en la ciudad De Miami Porque mi padre Fue un cubano De esos de los buenos Ok Que ahí ten Yo estaba haciendo Un speech Pon la otra foto Y ahí está Antonio de Esquivel Fue nombrada Una calle Ahí están dos comisionados De la ciudad de Miami Con Helen Villalonga Eso por eso Es mi elegancia Y ahora vamos Con los dos pesitos Esos fueron mis dos pesos Pero muy bueno Te felicito De verdad Con orgullo Ahí está Mira Ahí está el cartel Ahí está Bueno Esto es un duplicado Que le dan a uno Para eso Antonio de Esquivel Muchas gracias Al comisionado Carollo Al comisionado Manolo Reyes Y a todo El equipo Que en esta ciudad De Doral En la ciudad de Miami Nos han apoyado Y nos honraron A la familia Ahí está Muy bueno Adelante con tus dos pesitos Pero Yo quisiera agradecerle A toda la gente de Venezuela Que está viendo Este Cero Silencio Hacemos lo que podemos Mucho más De lo que podemos Nos hemos dedicado Señores Se va a quitar los lentes Presten atención ¿Quién dijo? Como tú lo prometiste Para petar Oye pero apaguen las luces Al 23 de enero Apaguen Así es verdad Mis dos pesitos Ahora sí Ahí está Se lo voy a dedicar A la gente El 23 de enero Se lo voy a Se lo voy a dedicar A Tamaica A Tamaica Esta señora dice Señor Perosh Quítese los lentes Por ustedes Y me los quito Señores adelante Ahí está Por Venezuela Libre Qué dolor Muchas gracias señores Muchas gracias Muchas gracias Adelante con eso De verdad se le agradece Y ustedes son Los que le dan a uno La gasolina Para seguir Justamente a la gasolina Que no hay La ponen ellos Para que uno pueda Seguir en esta pelea Muchísimas gracias Al Gocho Que también lo inspira a uno A seguir peleando En los debates A todos ustedes Por la paciencia De Calace Perosh Pero señores Adelante todos Muchísimas gracias Ok Señor Gocho Tus dos pesitos Bueno muy sencillo Póntelo pues Los venezolanos Se fueron Ocho millones En diáspora De los cuales Hay una porción Muy importante En la nación del norte Todo venezolano Que esté escuchando Esta señal Tanto En los Estados Unidos Como en Europa Tiene que tener Como tarea Registrarse Para votar Si ya puede votar Y en noviembre Ir a votar Por el catiro Trump Sin Pajas Y los que votan En Florida Tienen que ir a votar Por el senador Rick Scott Para la primaria Para después Ir a seguir Apoyando A los venezolanos Desde el congreso Esos son los que están En Estados Unidos Los que están En España Y que votan En Cataluña Tienen que ir A votar Por Vox Para parar La locura De esos Arnosos Separatistas Que no ayudan A la causa De los venezolanos Y tercero Todos los venezolanos Que están En Europa Y que votan Tienen que registrarse Para votar En la elección Del Parlamento Europeo Para parar El macho A los comunistas A los socialistas A los chavistas Y a los globalistas Eso es lo que yo te digo Exactamente Muy bueno Gocho Perdóneme Ese es el punto Justamente Hay cosas Y condiciones Que no son más De lo mismo En otras elecciones Venezolanas Ok Por eso yo digo Que vale la pena Y hay que juzgarse Este partido A los que dicen Que no sirve Que me digan Cuál es la otra alternativa A uno que no le gustan Dos pesos Si no los dólares O las liras El señor Jorge Reyes Nos da sus dos pesitos A todos A todos Nos gustan los dólares No los pesitos Eso seguro Ni siquiera a ti Bueno mira El mensaje es muy claro Yo creo que el Gocho Hoy de verdad Que tuvo una intervención Muy bien De altura Que se reconoja Que esto es un debate Público Y siempre va a ser así El mensaje Yo creo que está claro Aquí Y mis dos dolaritos Van hacia allá Edmundo Tienes toda la oportunidad De lograr Lo que no se ha logrado En 24 años La gente Quiere definitivamente No solamente un cuento Sino que De verdad Le digan Cuál va a ser El plan Inmediato Y las preguntas claves Como siempre son Que vas a hacer Con los militares Como vas a llegar A llevar adelante Esa maraña Que existe Ahí en Fuerte Y por supuesto Cosas que la gente Está hablando En la calle En este momento ¿Quién va a entregar A quién? Hay una recompensa Claro ¿Cómo es esto? ¿Usted va a entregar O no va a entregar A Maduro? ¿Va a entregar A Diosdado? ¿Qué va a pasar Ahí en ese proceso? ¿O es que lo vamos a obviar? Hay demasiados Contratos políticos Geopolíticos Con China Con todos esos países Irán, Rusia Para que vengan A bailarle el trompo ¿Dónde se van a meter? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a romper? ¿Cómo van a romperlo? Señores El jueves Vamos a analizar Todos estos temas En otro programa De Cero Silencio Porque lamentablemente Ya nos tenemos Que ir adelante El mundo No nos falle Porque te van a arrancar La piel acachetada ¿Viste? No nos falle No nos falle Tú vas a terminar Pagando los platos rotos Que los demás Dejaron de pagar Cuidado el mundo No nos falle Tenemos confianza Tu vota Saca a tu gente A votar Uno por diez Así es como se ganan Las elecciones Y mira Quédate ahí Hasta que veas al nene Buenas tardes señores Y nos vemos el jueves En otro programa Desde la cabina principal De Doral Boys Esto fue Cero Silencio Muchas gracias Gracias a ustedes Bollitos de corazón A los 1500 del paquete A yacas de pollo A los 1500 cada una A la orden A la orden A los bollitos de mazorca A los 1500 del paquete Bollitos de corazón A los 1500 del paquete A yacas de pollo A los 1500 cada una